Sembrando la semilla. Historia número 6. Señor, acuérdate de mí. Tomado de Lucas 23, versos 32 al 43. Después de salir de Jericó, Jesús se encaminó hacia Betania, una ciudad localizada en las afueras de Jerusalén. Betania era la ciudad donde vivían los amigos de Jesús, Marta y María. Recientemente Jesús había resucitado de los muertos a su hermano Lázaro, después de que Lázaro había estado en la tumba por cuatro días. El siguiente día, Jesús entró a Jerusalén sentado en un burro que sus discípulos le habían traído. La multitud de judíos que habían visto sus milagros en Galilea tiraron sus capas en el camino y con sus manos batían ramas de palmas en el aire, gritando, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Luego los judíos que habían visto a Lázaro ser levantado de los muertos, se unieron junto con muchos otros más en una gran celebración. Aquellos gritos mesiánicos continuaron mientras Jesús entraba a la ciudad de Jerusalén hasta llegar al templo. Esto es algo que enfureció a los líderes judíos, pero no podían pararlo. Luego, y durante una semana de constantes retos e intentos de atrapar a Jesús en sus propias palabras, el odio de los líderes judíos por Jesús finalmente encontró un socio en la persona de Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús. Tal vez nunca sabremos lo que hizo que Judas se volviera en contra de su maestro, pero 30 piezas de plata fueron el precio para traicionar a Jesús y llevó a un grupo de gente enfurecida hasta el lugar secreto de Jesús en el jardín de Getsemaní. Después de una noche de constantes golpes y un juicio clandestino, el sumo sacerdote y los demás líderes judíos acusaron a Jesús de blasfemar y lo condenaron a muerte. Sin embargo, solamente Pilato, el gobernador romano, tenía la autoridad para crucificar a Jesús. Pilato examinó a Jesús repetidamente, pero no encontraba razón para condenar a Jesús. Finalmente, y en un esfuerzo de satisfacer la sed de la sangre que tenían los judíos, hizo que los soldados torturaran a Jesús casi hasta la muerte. Sin embargo, ni aún todo aquel castigo satisfacía el odio de los judíos, y continuaron gritando a gran voz que crucificaran a Jesús. Al final, Pilato pidió que le trajeran una vasija de agua, se lavó sus culpables manos y envió a Jesús a la cruz. Así que el plan de redención del hombre, el cual Dios insinuó allá en el jardín del Edén, y que demostró más tarde, en el casi sacrificio de Isaac en el monte Moraya, por su padre Abraham, ahora se hacía realidad finalmente, solamente que ahora allí en el monte Moraya, se había edificado una ciudad llamada Jerusalén, la ciudad de David. Sin embargo, Dios detuvo a Abraham para que no sacrificara a Isaac, su único hijo, el que él amaba. Pero no hubo nadie que pudiera detener a Dios de sacrificar a su único hijo, Jesús. Sin embargo, el engañador fue engañado y el triunfo más grande de Satanás resultó ser su más grande y aplastante derrota. Pero Jesús no era el único que estaba siendo crucificado ese día. Escuche con cuidado las palabras de esta historia, conversaciones de la cruz. Aquí está la historia. Llevaban también con Jesús a otros dos, que eran malhechores, para ser juzgados. Cuando llegaron a un lugar llamado de la calavera, los soldados crucificaron allí a Jesús y a los dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados repartieron entre sí los vestidos de Jesús, echando suertes, mientras el pueblo miraba. Y aún los gobernadores se burlaban de Jesús, diciendo, Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a Él, ofreciéndole vinagre y diciendo, Si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre Jesús un título, escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores, que estaban colgados, insultaba a Jesús, diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor, lo reprendió, diciendo, ¿Ni siquiera estando en la misma condenación, temes tú a Dios? Nosotros a la verdad, justamente padecemos este castigo, pero recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sembrando la semilla. Historia número 6. Señor, acuérdate de mí. Tomado de Lucas, capítulo 23, versos 32 al 43.